La Chodives, Javier. Buenos días. Javier Saez. Javier Saez es técnico, experto del Departamento de Igualdad y lucha contra la discriminación de la Fundación del Secretariado Gitano y es ex consejero del Consejo de Europa en el área de los derechos del pueblo gitano. ¿En qué consistió todo eso? ¿Cuál es el origen de la homofobia? ¿Cómo situamos todo esto en el holocausto? ¿Qué nos cuentas, Javier? Bueno, la Chodives, egunon. Bueno, así baño leen, eskertúnei nioque, antolatxailei, bere convidaketa gatik, batezere Raquel ei eta Ricardo ei, milla esker, oneta eskala rico universitatea. Bueno, primero, antes de contestar, quería poner una pequeña presentación. No sé si puedo desde aquí, pero la tenemos ahí cargada. Estará en el escritorio, me imagino. Y la podemos ver desde aquí también. Sí, la hemos puesto antes. Ahí, el holocausto. Lo tenemos que lanzar desde aquí. No sé si la puedo pasar yo con esto, supongo que sí. No, con esto no, con esto sí. Ah, vale. Las tecnologías juntas. Perfecto. Avanzas, avanzas. Avanzas. Muy bien, pues la pregunta que me hacía Raquel es muy relevante. Para explicar lo que pasó al pueblo gitano en el holocausto, hay que entender un poco la historia del antigitanismo, que es orromafobia, como también se denomina a este fenómeno. Como veis aquí, desde hace muchos siglos, desde el siglo XV prácticamente, aparecen ya una serie de leyes antigitanas en muchos países europeos. En España, desde los reyes catálicos, la primera pragmática antigitana es del año 1499 y ya en ella se obliga a los gitanos a abandonar su lengua, que era romaní, su ropa, sus culturas, bajo penas de castigos, de cortar orejas. En fin, es una pragmática impresionante por su dureza, pero no es la única. A partir de ese año aparecen muchas otras en el siglo XVI, XVII. Y hay un fenómeno, hablando de exterminio, que no se conoce mucho y que debería conocerse, que es la gran redada también, la gran redada antigitana. Es un intento de exterminio que se dio en España contra el pueblo gitano. La idea surgió del obispo de Oviedo, el Vázquez Tablada, y fue implementada por el marqués de la Ensenada y por el rey Fernando VI. Esto, bueno, implementada, fue alterada. Finalmente se decide no terminarlo, sino encarcelar a todas las personas gitanas que estaban censadas. Esta barbaridad fue muy traumática. Se hizo realmente la misma noche, el 30 de julio de 1749, se dio orden a todas las comisarías y se apresó a casi 15.000 gitanos en España. Fueron enviados a prisiones, a galeras, arsenales, bueno, en situaciones muy precarias, y fallecieron una gran parte de ellos y de ellas, porque esto se prolongó durante más de 15 años. En Moldavia, en Rumanía, por ejemplo, otro dato que no se conoce mucho y que también es muy expresionante y muy explicativo de cómo viven todavía hoy los gitanos rumanos, es que eran esclavos. Cuando hablamos de esclavitud solemos pensar en África, en América, en Estados Unidos. Pues en Europa ha habido esclavismo durante muchos siglos, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, o sea que no es nada tan lejano. Eran objetos, se podían comprar y vender, y hay un montón de documentación para el que quiera o la que quiera verlo sobre este hecho, que en Rumanía es un poco tabú. Solo el año pasado hubo una película sobre este tema que se llama Aferim, donde se explica, se muestra muy bien cómo la esclavitud de los gitanos en Rumanía y en Moldavia también. Es decir, que ya hay un caldo de cultivo muy profundo, anti-gitano, en toda Europa desde hace mucho tiempo, y eso va a explicar un poco lo que pasó después. En Alemania, ya centrándonos un poquito más en el estado alemán o nazi, ya hay unos precedentes, ya en finales del XIX hay una serie de leyes, hablan de la plaga gitana, y se plantea que el ejército alemán debe controlar a los gitanos alemanes. En el año 22 aparece otra norma, en la cual todos los gitanos y gitanas deben ser fotografiados, tomarse subidas dactilares. En el 26 otra ley que se llama el control de la plaga gitana. Como veis ya en estas leyes aparece un recurso muy conocido del nazismo y del racismo en general, que es lo que llamamos la deshumanización. Es decir, se priva de humanidad a ciertas personas, como a las personas judías, a los gitanos también se les trata ya como animales, se dice que no son seres humanos, se compara con perros, ratas, veréis todo ese tipo de discurso. Ese tipo de mecanismo prepara las condiciones del exterminio. Si deshumanizas a alguien es más fácil hacer la barbaridad que se cometió después. Por eso palabras homoplaga son importantes, porque ya están deshumanizando a estas personas. Ya en el año 27 hay un fenómeno curioso de campo, que se conoce poco, pero hay un campo, no es de exterminio todavía, pero sí de concentración, se ingresan 8.000 gitanos, y ya desde el 34 se comienza a esterilizar a mujeres gitanas. Y una ley impide el matrimonio entre alemanes y gitanos, judíos y personas negras. Ya pasamos a lo que pasó realmente bajo el nazismo. Ya en el año 39 la Oficina de Higiene Racial publica una serie de normas y se habla de que los gitanos son una enfermedad hereditaria, de que la solución es la eliminación. Esto es importante por lo que traemos a colación hoy. Es muy conocido, obviamente, que el gran perjudicado, el gran objetivo del exterminio nazi fue el pueblo judío, sin duda, pero es importante recordar que el segundo grupo étnico objeto de exterminio fue el pueblo gitano. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ya en el 40 empiezan los experimentos con niños y niñas gitanos para probar el gas cianido en Buchenwald. Todos se fallecieron. Y ya en el año 40, como todo el mundo sabe, se discreta la solución final, que es la idea de exterminar a todos los judíos y judías y a todos los gitanos. La primera acción que conocemos fue referente a personas gitanas en Crimea, pero hay, a partir de ahí, un montón de acciones. Auschwitz fue designado, fue el campo que más gitanos y gitanas tuvo. De hecho, incluso se le llamaba una parte el Sigoin, el Águia, el campo de los gitanos. Y el 1 de agosto tuvo una de las acciones más llamativas, donde de la noche del 1 al 2 se gasearon a casi 3.000 gitanos. Por eso se hace rebre al Porra y Mosque. Ahora comentaré esta palabra el 2 de agosto cada año. Pero, además de esa noche, durante tres o cuatro años, se exterminaron a casi 250.000 gitanos en Auschwitz y en otros campos hasta medio millón o un millón. Ahora veremos si hay un problema de datos por la forma del exterminio. Porque en los campos sí se sabe más o menos estos datos, pero luego había otra forma de exterminio, que era lo que se llamaban los grupos de asalto, las patrullas móviles, o Einsatzgruppen, que eran grupos nazis que ejecutaban personas en los pueblos, en los campos, en las carreteras. Es decir, que había exterminio no solo en las cámaras, como es conocido, sino unidades móviles que iban por muchísimos pueblos de toda Europa, donde se sabía que había gitanos o judíos, por supuesto. Con lo cual, claro, aquí no queda un registro muy claro, porque no había censos, no había el registro que hay en los campos. Pero bueno, a partir de esa realidad móvil, se calcula entre medio millón o puede que hasta un millón de judíos y judías fueran exterminados. También se usaron para experimentos médicos con Mengele, que seguramente han oído hablar del doctor, y a Guitart, que dirigía la Oficina de Higiene Racial. Las cifras. Además, se ha estimado que casi el 80% de toda la población gitana de Europa fue exterminada, o sea que la dimensión para el pueblo gitano fue enorme. Como decía, 250.000 casos sí están documentados de exterminio. El historiador gitano Ian Hancock proyecta estos datos hasta un millón. Los grupos móviles de los que hemos hablado. Y algunos ejemplos en Yugoslavia se conoce, fueron 90.000, que es casi el 90% de los gitanos de los Balcanes. La Unión Soviética 35.000, Rumanía 36.000, Polonia también. Y el 100% de los gitanos de Estonia, Lituania, Luxemburgo y Países Bajos. Un dato importante para hacer pedagogía, para explicar qué pasó y cómo prevenirlos, la colaboración de la sociedad. Claro, esto no se produce por las buenas. Ya había, como hemos explicado, un calvo de cultivo antigitano y, por supuesto, también antisemita en toda Europa. Y, además, algunos gobiernos colaboraron directamente, es decir, que internamente en sus países exterminaron a judíos y gitanos. En el caso de los gitanos, Groacia, Rumania, Chequia, Hungría, y en esa época me da Checoslovaquia, exterminaron también a gitanos dentro de su país. También parte de la población alemana participó, hizo de la acción de los dos grupos en Alemania, son Sinti y Roma, los dos grupos gitanos que existen todavía. También hay una cosa muy curiosa en lo que pasó después, que también, de algún modo, señala este antigitanismo del que estamos hablando en el sentido del reconocimiento. Quiero decir que fue muy tardío, muy mal hecho y con muchos problemas. Un dato increíble es que en los juicios de Nuremberg no se citó a ninguna víctima gitana, no aparece en los juicios. Hasta el año 82 Alemania no reconoció a las víctimas gitanas. En 2012 ya ha levantado un memorial, un monumento que hay en Berlín. Y hasta este año el Parlamento Europeo no reconoció a las víctimas en los actos de la memoria que se celebran en enero. El holocausto gitano se suele llamar también por Raimós, que en romaní es la lengua de los gitanos. Por ahí es devorar, por Raimós sería la devoración. O también se usa samudaripen, que es otra palabra que significa devastación o aniquilación. Es lamentable, creemos, que no se enseñe en las escuelas esto que estamos hablando hoy, que es algo importantísimo para prevenir el racismo, para prevenir este tipo de actitudes. No se enseña el holocausto gitano, no se enseña la gran redada en España, el hecho de que hubiera un intento de exterminio de un pueblo no se conoce, nos parece que es un fallo pedagógico. En la Fundación Secretaria de Ojeta intentamos hacer educación también, campañas, vídeos, materiales que podrán ver. Nos parece fundamental para prevenir, porque de hecho estamos viendo un nuevo auge del nazismo en Europa, de la extrema derecha. Ayer en Italia hubo un líder de la Liga Norte que casi ganan las elecciones. Tenemos grupos anti-gitanos, partidos políticos de extraderecha, Jovic en Hungría, ATAC en Bulaaria, en fin, alternativa para Alemania. La extrema derecha neonazia alemana está siendo la segunda fuerza política, o sea que hay que aprender y hay que hacer mucha educación para prevenir todo esto. Y también como estamos en la Semana de la Igualdad de Hombres y Mujeres y en la Semana del 8 de marzo, quería recordar también que en este tipo de eventos las mujeres lo viven siempre de forma diferente. Es decir, que los actos de violencia y de represión no siempre son iguales, afectan a veces de forma diferente a las mujeres. Hemos visto dos ejemplos muy importantes y veremos otro más. Y me parece fundamental recordar, bueno, por un lado, la resistencia y el valor que tuvieron las mujeres y aplicar la perspectiva de género al nazismo. O sea, las mujeres, por ejemplo, se les afeitaba la cabeza a menudo, se las mostraba desnudas en los campos, había un efecto de búsqueda de humillación, de pérdida de la dignidad, como se ha señalado antes, y tenía un sesgo de género este tipo de represión. Muchas mujeres gitanas y no gitanas fueron objetos de violencia sexual en los campos, de violaciones, que ha habido investigación, y hay que señalarlo. La esterilización es un caso también de violencia que solo se aplica a las mujeres, obviamente. Es lo que llamamos discriminación interseccional, que la etnia y el género, cuando se cruzan, provocan un tipo especial de discriminación que tenemos que reconocer y que saber abordar. Y nos parecía importante recordar cómo se vivió la represión nazi dirigida específicamente contra las mujeres. De hecho, se ha mencionado el campo de Ravensbrück, que era un campo de mujeres. O sea, que es importante decirlo, que hubo a veces una especificidad de la represión y de la brutalidad nazi. Aquí tienen algunas fuentes, en concreto del holocausto gitano. Por ejemplo, si les interesa el tema de género o de mujer, el texto de Joan de Giorgio es muy importante, de Women and Genocide, de Mujeres y Genocidio. Como les decía, Ian Hancock tiene varios libros en línea excelentes sobre el pueblo gitano bajo el nazismo. En fin, afortunadamente, desde hace ya 20 o 30 años hay bastante producción y investigación sobre el holocausto gitano. Y, bueno, me gustaría comentar una cosa. La compañera Teresa comentaba que yo era gitano y en realidad no soy gitano. Y esto me parece importante. Me parece importante la convivencia. O sea, un poco el mensaje que quería lanzar es que el conocimiento del pueblo gitano, el hecho de estar en una fundación intercultural, de trabajar con gitanos y gitanas, de aprender de ellos y de ellas, previene muchísimo el racismo. Yo creo que es importante precisamente el que todos y todas podamos colaborar, convivir en la prevención del racismo. y en ese sentido, bueno, pues les animo también a conocer al pueblo gitano. Y por mi parte, nada más, Esquerra y Casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!